Oye, ¿le vas a compartir para volver a ver los clips? ¡Wooow! Me vale perca ¿Listos? Ok ¿Una? ¡Oh! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No, defa! ¡No, defa! Cabrón ¡No, hijo de perra! ¡No! ¡Qué culo, güey! ¡Chúpame la verga, pendejos! ¡Qué culo, güey! ¡No puede ser, me quedé! ¡Chúpala, chúpala! ¡Aaah! ¡Sumos! Ehhh... 38, no... ¿A quién le quiere pegar? ¡Oh, al que me está aventando fuego, güey! ¿Dónde estás? ¡Pero con la cara destapada, perro! ¡No sé, aquí, aquí! Alguien me está aventando flechas de fuego, creo. Verga, yo no puedo dejar al pinche coco, güey. Hijo de... Está en la puerta de piedra. Acá. Vale, perfecto. Cuidado. Ya me gastaste una trampita. Mira. ¡No, joder! ¡Bulo! Joder, tía, lo siento. Pero... Pero sí que funciona, ¿eh? Un par de trampas. Funciona, ¿eh? A ver, a ver... A ver... Como piensa, está bien hecha, bulo. Reconócelo. ¡Funciona! Así les... Están cayendo las putas trampas. No, 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 no. No he pillado ninguno. Estoy por aquí lanzando, pero no veo ninguno. Está centrado por la construcción, la verdad. ¿Y esto qué? El fénix ese. Te lo compro por cincuenta. La oferta sigue en pie, ¿eh? Te lo vendo en quinientos. Cuando quieras. Quinientos, dice. Sí. Y... ¿Y eso por qué estaba? De madera... Ah, y Vegetta. Suerte, Vegetta. Suerte, Dolores. Creo grande. No creo por qué en ella. ¿What? Todo bien. ¡Ah, cabrón! Todo bien, todo bien. Se me tepea un admin con... Con el invisible delante y le pego dos headshots, ¿sabes? No, no. Actualmente me está dando hasta vergüenza que digan que es mi amigo. ¡No! ¡Puntame! ¡Ah, güey! Espérate. 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 ¿Qué pasó? Él solito se tiró. Con el invisible delante y le pego dos headshots, ¿sabes? No, no. Actualmente me está dando hasta vergüenza que digan que es mi amigo. ¡No! ¡Puntame! ¡Ah, güey! Espérate. Como empiezo a tirarme de regazos. Espérate. Espérate que... Que acá está... Que es un pendejo. Espérate que acá... Amigo, si no quieres jugar, avísme. ¡Ey! ¿Qué haces desnudadito? ¡Ay! ¿Por qué pusieron eso? No, madre. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo me morí por eso? No. Un hijo de su reputísima perra pinche puta madre. Me caga el boli y me infecta. ¿Puedo venir de nuevo? Traigo COVID, traigo COVID, traigo COVID. También con el mazo. ¡Eh! ¡Las alejas! ¡Ah, no es cierto! ¡No es cierto! ¡Ah! ¡Quieto! ¡Así perros! ¡Yo soy Batman! ¡Nooo! ¡Ándele! ¡Eh! 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 Vámonos al hoy, pobre ella. ¡Vamos, vamos, Raphita! ¡Vamos, vamos, Raphita! ¡Su seno! Se haría así como… ¡Raphita! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Lo dijo, lo dijo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espérame, perro! ¡No me pegués! ¿Se bugeó ahí? No, verdad. Tíralo para atrás, mija. Sí. Pueden tamear. Déjame de mí, déjame de mí. No, ese es el indómenos. Va, te va a pegar un Javi que te quita la… Ok, ok, ok. Sí, 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 la última. Eh… Venga, va. No, es como el giga, bro. Tanque, tanque, tanque. Sí, literalmente es un giga. No estoy alterado, mija. Venga, hasta luego. ¡La verga! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Se murió el pendejo ese, güey! ¡Se murió! ¡No! ¡No puede ser, amigo! ¡No puede ser! ¡Jajajaja! 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 ¡Y no me va a hacer desmuta para eso! ¿Qué tanque, tanque? ¡Jajaja! No estoy alterado, mija. Venga, hasta luego. ¿Aló? No puede ser. No puede ser. ¡Ah! ¡Se murió el pendejo ese, güey! ¡Se murió otra vez! No puede ser, amigo. No puede ser. No puede ser. Esto está abierto, eh. Me meto. ¡Aaah! Tío, ya. Te va a matar de un golpe. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¡Ay! Ándale, me meto. ¿Qué está yo adentro? ¡Perfecto! ¡Trollio! ¡Chaval! ¡Pero trollio! ¡Chaval! ¡Pero trollio! ¿Qué pasó? Ok, pon la pausa. Te digo que esa no se ve. Sí, o sea... Ah, pues voy su pedo. Ya se deberían de saber que está ahí. De cualquier forma, esa no fue la tuya, Nef. Sí. No, sí, sí. No, sí, sí, sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Tocaste a 30 minutos, brother! ¡Oh, cómo hay! ¡Ey, no! ¡Alto ahí! ¡No! ¡Espérate! ¡Ey, pinche pendejo culero! ¿Qué ha pasado? ¡Soy Silver! ¡No, yo soy Silver! ¡No, yo soy Silver! ¡No, yo soy Silver! ¡Espérate! ¡Ah! ¡Yale, espérate! ¡Ah, dale la C en el aire! ¡Ah! ¡Ah! ¡No manches! ¡Está bien chulo, ¿no? Ya, a ver... ¿De qué va a poder? Puck, ¿Derecho? A ver... ¡A ver, pucki, puucki! ¡Cuántas mamadas crees que me aguante! No, mames. ¡No! 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 A ver, a ver, me pongo aquí en la esquina. Ahí, ahí, ahí. ¿Dónde veo qué tipo de... con qué estoy infectado? Ah, esto me pasó ayer. ¡Mame! No, no, no. Pero vienen de esta puta salvada, güey. Es que soy bot, literal. Fusa madre, súbete. No. No, ¿por qué no se sube? ¡Puto Dios! ¡Ah, la verga! Es tu mal de tu hit, bro. Es puto nexus. ¡Ah, hijo de perra, hijo de perra! ¡Toma, guarro, toma, guarro! ¡Qué un golpe, hijo de perra! ¡Toma, te he metido detrás del golpe! ¡Pero asqueroso, hijo de perra! Una rata encima de una rata. Oye, pendejo. No me diste esas mamadas. ¿Dónde conseguiste la rata? ¡Jopa! Tú haces videos de un puto día a cien días en ARK y me preguntas dónde sacó una puta rata. ¿Por qué no juego con mod? Es que usted hace cosas ilegales, usa comandos y cosas de esas, caballero. ¿Estás diciendo que tus videos son mentiras, jopa? Verga. Tú sí que eres una mentira. Un ídolo. Jopa. ¡Ah! He perdido un ídolo, jopa. Voy a domesticar una rata y le pondré tu nombre. Y la pintaré como tú. No, no. En tu honor. ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¿Está cayendo un drop? ¿Qué es eso? Me están tirando en ganas de donde está, creo, eh. Más o menos, yo creo. ¡Paleza, paliza! ¡Paleza, paliza! ¡No, güey! ¡Yo no estoy en el peor! ¡Yo no soy el perespecio! ¡Qué vergalespa! ¡Me voy a morir! ¡No, Dios mío! Escucha. Si me caigo cada vez que te pones contra la pared, ¿por qué te pones contra la pared, querida? ¿Quién pendeja? ¡No, tú callao! ¡No! 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 No, este güey es un pendejo. ¡Bwe, sí soy pendejo! ¡Yo, güey! ¡Me sorprende lo pendejo que soy, güey! ¡Joder, güey! ¡Hala! ¡Hala! ¡Y se muere de nuevo! ¡Casi ha muerto la gata, tío! ¡Me morí por un pedo, güey! ¡Esa es mamón! Estaba fuerte el pedo ese, eh. Estaba fuera, un bebo ese pedo. Tenía contenido el pedo ese, eh. ¡Casi ha muerto la gata, tío! ¿Dónde estás construyendo, Nefa? ¡Ahí estamos, mano a mano, Aldo! ¡Oh, no! ¡Pierda! ¡Trimendo! Tenía contenido el pedo ese, eh. Tenía contenido. ¿El Nefa no lo he visto construir también? ¿Dónde estás construyendo, Nefa? ¡Ahí estamos, mano a mano, Aldo! ¡Y nos dijeron... ¡Qué pendejo! Si ponéis la base esta, se pueden... ¡Qué pendejo! ¡Y es! ¡Pierda! ¡Megaterio! ¡Hostia, los Megaterios también es cierto! ¡Oh, no! ¡Un Tila! No me lo puedo creer. ¡Que lo creen con el del Axus, que es bueno! ¡Y es! ¡Son pareja! ¡Muero, muero, muero, muero! ¡El del Axus es hembra! ¡El del Axus es hembra! ¡Ya ha muerto la mierda! ¡Y es! ¡Qué es el mijo! ¡Y es nivel! ¡Y es nivel! ¡Y es nivel! Los junto todos a... A tope, ¿o qué? ¿Este qué es? ¿Este es...? ¡Muy mal, eh! Otra vez. Yo no voy a ser el que va a hacerla. ¿Lo mató una hormiga, en serio? ¿Te mató una hormiga, Almeja? Ajá. Pero tú no eres imbécil. Si me piquen pelotas y corren la poca vida… Porque aquí ya es el combo wombo. Aparece el mismo, te pego una vuelta, te deja veinte de vida… ¿Combo wombo? Y te deja salir del mercado a veinte de vida. Va, va. ¿Una hormiga? ¿Un Fiomia? ¿Qué más? ¿Qué será lo siguiente? ¿Un Fiomia? ¿Qué será lo siguiente? ¿Un trilobite será lo siguiente, bro? Es un buen récord, eh, bro. Creo que nadie lo va a matar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, amigos. Una noche. Una vez más. Un día más. Te voy a esperar si quieres. No, no. No, no. ¿Qué haces? ¿Estás desbloqueada? Se le murió. No, te le sacó la comida. No, no come vallas. Estatus, estás… ¿Qué come? ¡No mames! ¡Pescado! Se han muerto, sí. Se han muerto. Se han muerto. Es verdad, comen pescado. No, es verdad. No, es verdad. Las partes del círculo, la verdad. No, no es tan becil. ¡A la verga! ¡Uy! Pues… ha llegado el momento. ¿Ya que estamos aquí? Sí. Sí. Pues venga. Tirando. ¡Qué verga les pasa! Pero el casco… déjatelo. ¡Ay, ay! En cuarentena. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí estamos. ¡Ay, ay! Si no me ha molestado un poco, pero… ¡Ay! No me duro. Sí. Sí. ¡Hace… ¡Qué verga! ¡No, no, 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 no! ¡Hala, verga! ¡No mames! ¡No mames! ¡Trimendo bofetal! ¡No mames! ¡Ay, no! ¡No te pases de verga! ¡No miren! ¡No miren! ¡No miren! ¡Dije, ah, sobreviví de repente! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué mala suerte que has caído ahí! ¡Trimendo! ¡No me muero! ¿Por qué no me muero? ¡Qué verga! ¡Guau! quería decir más pero en un guau Yo voy a hacer una puta serie de mierda y cada chuputa madre. No va, no va, no va. ¿Quieres que puedas venir por mí, a la vez? Mira ahí. Ahí me quitó las glories, hija de perra. Espérate, ¿sigues enfermo? Ah, ¿me robaron deditas? What? ¿Cómo que te robaron deditas? Ay, el bicho ese que roba. Hijo de su puta madre. 14 minutos. Vale, vamos. Una nota. ¿Qué cuándo es esto? Ah, mira, aquí está la puerta. Aquí hay una nota que no voy a leer. Jajaja, dice el que... El que le ha esta nota desde 2010. Ahí está el Maewyn, dead. Ah, ya te vi. ¿Mexus? ¿Estás bien? Sí, dime, dime. Quería que le mostraras a mi gente cómo funciona la Maewyn. ¿Cómo, cómo funciona? ¿Quieres ver los pezones sacando leche o qué pasa? Quiero, quiero ver cómo vuela, quiero ver cómo es. ¿Quieres ver esto? Eso es lo que tú quieres ver, eh, chaval. Ah. No sabía que hacía eso. What the fuck. Eso es lo que tú quieres ver, eh, pillín. Oye, Nexus, pregunta seria. ¿Qué? Si yo hago esto... ¿Es muy pronto? Es muy pronto todavía, ves. Es muy pronto todavía, yo creo. Es muy pronto. Vale, 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 vale. Pero dan más estas de acá, con las que son más amarillitas, ¿no? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Pero qué verga! A la verga el... ¿Qué pasó? ¿Cómo se me rompió eso? Qué bueno. ¿Qué? Dale, Anki, sigue trabajando. ¿Quién me dispara? ¿Qué carajo me está disparando? Pobre mía. En la camarita. Pequeña, eh, ye, ye. Pequeña, eh, ye, ye. Pe... ¡A la madre! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡A la rata! Earth gran Ya lo traje, míralo, míralo! No, no, no. ¿Qué es eso, güey? Porque yo una chava en el grupo, no era puro boys, the boys, men. La única vieja que puede estar en el grupo, que no sé mío, es que él. Y se respeta. Pero no mames. ¿Qué es esto, man? Es buena chica, es buena chica, mira, te presento. Ella es Atsuki, directa desde Argentina. Y él es Silver. Directo de México. Hola. ¿Qué? ¿No hablo o qué? No, porque es muda. Le mordieron los… No mames. Eso lo escribe. A ver. Mira hija de tu puta madre, eh. ¡Eh, eh, eh! ¡Pinche! ¡Eh, eh, eh! ¡Cállate! ¡Pinche nivel 27, güey! ¡Me vale! ¡No, güey! ¡Eh, güey! ¿Traes pro noob para el equipo? No es justo esto, bro. Yo me la pasé trabajando y ella tiene más prioridades que yo. ¡Esto se tiene que hablar, viejos! ¿Pero prioridades por qué? ¡Otra mi WhatsApp! Donde dice, eh, chicos, ¿qué les parece? Si traemos una minita… ¿Saben cómo me pongo yo con las chavas, Razan? Me pongo muy tímido. Y luego… Y luego, hombre, güey, luego se van a enamorar y va a valer madre, güey, y luego el equipo de dos boys se va a separar. Porque siempre pasa eso, güey. Cuando hay una chava en un grupo, siempre manda todo a la verga. Tranqui… Está más rojo… A mí también. Porque entre tus piernas está más rojo. Porque entre tus piernas está más rojo, porque se ha meao. Porque… porque no es como un perro. Cuando se le para el perro, tiene el pito todo rojo. ¡Ay, chiquita! No es cierto, mira… ¡Qué verga, jovencino! ¡Verga ya! Mmm, ok.